Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? Que bueno No, ya estaba preparando El El tripódico con este Si tengo que Doble la ropa Y Me voy a acompañar A volar la copita A ver Ok ¿Cómo ha estado? Cuéntame Bueno si, esto lo tengo que volar Y tengo ahí ropa todavía pendiente por planchear Perdón Perdón Bien Bien Bueno me fue bien Estuvo el día maravilloso Aunque no estuve contigo Pero igual Estuvo muy bueno En el trabajo salimos a comer Si Nosotros ahí Hacemos un almuerzo Así que Estuvo bueno Teníamos tiempo sin hacerlo Fuimos a comer un lugar Un restaurante cerca del trabajo Y Y Comida española Casera Españolita Españolita Comidas ¿Qué comida? Bueno yo pedí En realidad Hay muchos tipos de comida Pero Hay algo que se llama Favada Y Bueno los callos Que es como El estómago de la vaca Que más había Rabo de toro La cola Platos típicos de aquí Chipirones También Cosas de mar O sea Muchas cosas también De todo tipo Pero me acuerdo Era de Ah Hay algo que se llama ¿Cómo se llamaba? Este Ah ¿Cecina era? Bueno es como un chorizo Y Y entonces eso pidieron algunos También había entrada de eso Comieron Comimos bueno No se pueden negar Que sí Que comimos bueno Espero que Lo hagamos de nuevo Pronto Si es bueno compartir con ellos O sea Me gusta Un buen grupo de trabajo Se pasa el día bien Se pasa el día súper rápido Siendo lo que O sea Trabajando El ambiente de trabajo Influye mucho La verdad Es Y menos mal Porque a veces Yo he estado en trabajos En los que El día se pasa súper lento Pero la apura Se pasa un lentísimo Y que horrible es Que horrible La verdad Es horrible Que es un poco más Se pasa un poco más Y que es un poco más Y que es un poco más Tengo mucha ropa por planchar, es que casi toda la ropa que use es para planchar, por ejemplo, camisa, pantalones, ya. Y bueno, esa ropa hay que plancharla. Ay, tiene cosas blancas, motas. Por la bala con ropa blanca. Y, ¿se ve? Tengo cositas blancas. ¿Sabes cómo quitarle esto? O sea, aquí me dejó una fractura en el bolsillo. No, parece, parece mota en vez de papel. Tendré que comprar como un, hay como una pegatina o algo que, como un rodillo que, ¿sabes cuál te es? Vamos a mostrar, está en ropa, es negro, imagínate, entonces las motas y la cosa. No me gusta, ¿no? Sí, a ver, por si tiene unos punticos que le cayó como cloro. Y no sé de dónde. Mira, te voy a mostrar. Este, creo que es este. Hay un pantalón negro que yo tengo que le cayó, no sé de dónde, le cayó cloro. Y ahora tengo unos punticos, pero unos chiquititos, amarillos. Porque es de negro, bueno, se puso marrón. Ah, mira. Esto es un puntico amarillo de cloro. No sé de dónde, porque es cloro porque se descoloró. Pero es increíble, o sea, yo no sé de dónde, porque yo no tengo cloro. Entonces, no sé si fue el detergente que trae cloro o no sé. Pero, no me gusta, se ve mal. O bueno, por lo menos a mí. Ojo, yo sé que eso casi no se nota. Pero me molesta que... Porque le pongo un marcador y cuando lo lavo se le quita. O sea, no hay forma de pintarlo. Cosa que no me gusta. Bueno, mira, tengo dos pantalones. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro camisas. Allá tengo otras más. Tengo como veinte camisas por plancha. Dios. Mira. Mira, sabana nueva que me compré. Es toda de seda así. Toda suavecita. Huele rico. Huele a suavizante de bebé. Que es el que tengo ahora. Suena. Cuéntate, cuéntate. Cuéntate que te agarra el coco. Cuéntate. esto por aqui esto esto ah mira no sabia yo decía donde estará la sabana que estaba sentada encima porque todo esto esta es la que estoy usando y esta es la que la ve ya se me hacia extraño pero yo decía donde esta la sabana y era que estaba detras de mi tu que tal como te fue el dia? como ha estado tu dia? cuéntame soy todo oidos todo ojos para verte y para escucharte cuéntame que tal ha estado bien? o mal? cuéntame lo que tu quieres y si me tienes que hablarme con sinceridad no me omitas ningún detalle si no te ha ido bien necesito saberlo quiero saberlo y si pues si te fue bien magnífico si te sientes mal tienes que decirme porque porque es triste que yo sea la última persona que se entere se entera todo instagram, todo tiktok, todo facebook y bueno y bueno sabes que yo no me meto cada rato ahí no estoy viendo las historias ni nada puedo porque tengo que trabajar y mientras que trabajo no puedo estar viendo el teléfono entonces me comentas me comentas me dices si yo se que no te gusta llenarme de problemas pero es que yo quiero no me gusta no saber de ti y no saber lo que te pasa entonces te agradezco que me digas todo bien te quiero que me digas y hables y drenes que lo aguantes y lo aguantes y lo aguantes y eso te afecte en otras partes de tu vida y nos afecta a nosotros también yo si te digo yo prefiero hablarlo y después bueno hay veces que prefiero no o sea si es verdad lo que te dices no llenarte mas de cosas pero cuando yo no puedo mas pues si te necesito son pocas veces sabes que si ha pasado no es normal pero si sabes que puedes contar conmigo como yo se que cuento contigo o sea que siempre siempre que te sientas mal me lo dice y siempre que te sientas bien también me lo dice porque también me gusta saber cuando estas bien no todo tiene que ser malo no y no todo puede ser malo tampoco o sea no todos los días son malos hay días buenos hay días buenos solo que lo malo nos marca mas la mayoría de los días son muy buenos pero nos queda en la memoria las malas experiencias ya con eso todo el día toda la semana todo el mes todo el año fue malo pero no en promedio tenemos mas días buenos eso es lo que nos acostumbramos llevamos por sentado las cosas buenas y las que tenemos las cosas por las que deberíamos agradecer todos los días tener salud tener dinero tener una familia tener la capacidad de crearla o de criarla mejor dicho poder hablar poder respirar estar vivos eso es importante saber y tener en cuenta y mantenerlo presente tener la capacidad de seguir adelante eso también debemos agradecerlo que no todo el mundo está en su mejor fase todo en su mejor momento y pues a veces las vicisitudes los problemas de la vida pueden mas que nosotros es importante agradecer y saber que me tienes a mi y yo te tengo a ti es sumamente necesario porque a quien va si no lo somos nosotros dos a quien va si se supone que somos una pareja si no tienes la confianza con tu pareja con quien mas la vas a tener dime con tu mamá y tu papá bueno también puede ser tu hermano tu hermano una amiga muy íntima un amigo pero pero alguien con quien compartes cosas tan íntimas tan con quien planeas tener o pasar un tiempo prolongado de tu vida porque por lo menos yo si te veo en mi futuro entonces alguien con quien te ves haciendo eso debería ser alguien a quien con quien puedas ser completamente transparente digo yo digo yo no se si estamos en la misma sintonia no yo creo que si entonces si algún día te llega a pasar algo o si algún día no cuando te pase algo porque siempre vamos a estar propensos a que los días buenos vayan días buenos y días malos entonces cuando te pasen las cosas malas vienes a mi y yo intentaré calmarte intentaré poner lo mejor de mi para hacerte sentir mejor y que ese corazoncito sane y que la carita sonríe nuevamente eso es lo que yo quiero no hay que estar siempre felices no es verdad no es verdad no es más imposible somos humanos un día nos paramos mal no dormimos bien tenemos gripe tenemos malestar general no se las hormonas alteradas que se yo somos humanos y las cosas malas pueden llegar a pasar pero siempre siempre buscame siempre siempre voy a estar aquí para ti así como sé que tú vas a estar para mí yo sé estoy segurísimo no hace falta que lo digas como no hace falta que yo te recuerde que voy a estar para ti y es algo sobreentendido sobreentendido bueno si te di un sermón yo sé que bueno me dijiste que estabas bien pero no sé por si acaso lo necesitaba decir lo sentí y lo saqué ya estás fuera de mí hay que sepas que solo recordártelo solo recordártelo solo hacértelo saber esto también es para para guardar tengo que guardar esto y tengo que planchar no quieres plancharme vente vente y me plancha te invito a mi casa te invito a una pijamada va a ser divertidísima mientras yo veo la televisión tu plancha no 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 mientras yo te cocino yo te cocino y tengo plancha va eso sí yo te cocino y te hago una comida espectacular y tú te encargas de dejarme esas camisas estiraditas miradita eso me encantaría está cicatrizando sí está está creando la costra que como lo ves me dijo el tatuador que metría también hay que terminarle este fondo pero quiere meterle marrón por la rama porque es de blanco y negro como para que tenga color también pero el tatuaje la verdad está a mí me encanta a mí me encanta mi cara mi tatuaje con cara ahora porque este no tenía cara te acuerdas y estos detalles rojos y amarillos mira se ve así agarrugado mira si lo puedes ver porque es que se está curando la piel está agarrando está es como una quemada es como una quemada al final son agujas que van y bueno está mudando la piel pronto se me va a caer todo esto por lo menos la capa superficial la capa más superficial de la piel se va a caer se me va a pelar porque está formando costra mira aquí está como mira es como si me hubiese quemado pronto se me cae me tengo que echar crema si me va a echar crema agarrarla ah esto por aquí que lo... lo como mañana escuchaste? si, tengo que echar una cremita aquí cuando está por acá en la silla de la ropa la silla que he destinado para eso ya estamos a ver, me voy a echar crema si no corte, ya vengo a buscarla, no cortes al menos que estés haciendo algo importante no, no habla me puedes dedicar un tiempito mas a tu novio hermoso y precioso no, no, no no, no no, no ya 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 ya